Bueno pues sean bienvenidos a la quinta edición de este pequeño let's play de super ya se me olvidó el nombre pero da igual Vamos a continuar y esta vez vengo con muchos ánimos, muchos ánimos de pasar este juego Esta vez este nivel no me va a trolear, no porque lo tenga bien practicado sino porque uno aprende de sus errores Y yo con mis errores ya bien aprendidos voy a continuar, esta vez no voy a morir estúpidamente Bueno da igual Para que quiero armadura, verdad Ok ya se tardó mucho en morirse, aquí hago brinco así, pum Aquí toma, flamazo me la pela Y ok seguimos avanzando Aquí no Empezamos perfectísimo el video Pero de puta madre lo empezamos Pero bien, otra vez Disparale pendejete que estas esperando Uy, que pendejo me morí ahí No, no me morí nada más, me quitaron armadura pero pues me vi muy pendejo No la quiero ahorita no me sirve Uy No, 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 no mames de la verga De la repistola Y eso que hoy me siento inspirado para grabar y la estoy cagando Ahora si ya, esta va en serio Para todos ustedes los que me están observando en este momento Y pues, si es que alguien alguna vez llega a ver mis videos Me gustaría saber que juegos les gustaría que yo jugara Para verme sufrir, para no sé, lo que ustedes quieran Y como ya mencioné Ya mencioné De retraso mental Como ya mencioné en mis anteriores videos Yo soy bien master jugando juegos de Super Nintendo Así es que si quieren que pase alguno de Super Nintendo No duden en pedirlo Porque yo lo haré Y también un comentario rápido Para uno de mis suscriptores Que también ya mencioné en videos pasados Que me pidió un cover de batería Me apena mucho decirlo Pero en estos En lo que resta por lo menos de este mes No creo que tenga oportunidad de hacerlo ¿Por qué? Porque mi amigo Que me va a prestar la cámara Pues Puta, estuvo a punto de morir ahí Pues hace como una semana que no lo veo Y pues Y pues así no se puede, ¿verdad? El chiste es que Que me preste la cámara Yo puedo grabar mi cover Y lo subo bien bonito También no quiero tener problemas Con derechos de autor tampoco Porque son una Una cagada Que pa' qué les cuento, ¿ah? Aquí ya estoy pasando facilito Yo les prometí que esta sería la buena Y esta es la buena Aquí nada más El chiste es que este güey venga Ok, no No me vas a matar aquí, puto Puta madre Estoy que me cago en los calzones Con este ojete Da igual No vayas a hacer tu mamada Bien Encabronado, ¿eh? Muy bien, muy bien Voy bien, muy bien Nada puede fallar ahora Ok, un ejército de pendejadas Pero me la pela igual Aquí Vamos seguros Va a ser Va a ser una tremenda Pero pinche mamada Que pase este nivel Con el maldito demonio Presidiéndome ahí Pero pues Quien No, pues ya Hablé demasiado rápido La primera pantalla de game over Bastante rapidón Diría yo Para mis pendejadas Estoy jugando de la verga O sea Yo realmente Dudo mucho Que alguien vaya a seguir Viendo mi let's play Dado que ya llevo como Contando todos los videos Como unas ¿Qué será? Bueno Una hora y media De videos Y cuando he visto Let's plays Más que nada Speedruns De este juego Que lo terminan Como en 40 minutos Más dos vueltas Y yo 40 minutos Me aventé En dos niveles ¿No? Pero bueno Da igual El chiste es que yo comento Y digo cosas graciosas ¿Verdad? No, bueno Me callo Seguir Voy a Voy a seguir Con este bonito Let's Let's play 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 Dinerito Que nos sirve para Posteriormente Tener más vidas Y que me vean Perder más veces Pero no Me esforzaré esta vez Ya da igual Que hay en los cofres Y que no Esta vez voy a hacerlo Lo más rápido posible Vamos a darle agilidad A esto Vamos a darle movilidad Me parece que voy muy bien Me parece No sé Ustedes digan Me cagan No puedo hablar tan fuerte Porque también Si veo mis videos Saben que Tengo un sobrino Y mi sobrino Suele despertarse Ah no Mierda Mierda Se despierta Y no puedo grabar videos Porque me bajan a callar Porque solo es la 1 a 9 de la mañana Saben que voy a despausar Cuando esté ahí Reputísima madre Me costó un pequeño huevo Pero ya llegué Y voy a seguir Si tengo esta arma Es porque La recuperé A medio camino De verdad No me importa Si creen que hice trampa Porque no la hice Uy Corre imbécil Ya Pasé una parte Rompebolas Con esos estúpidos Pero bueno Pa' que Pa' que abro el hocico Ya tengo una vida nueva Pa' que abro el hocico Si aquí viene otra parte Con otros Igual de ojetes El problema es que Luego nos trae unos potes De cagada De esos culeros Y Y salen tesoros Que luego uno no quiere Como armas piteras Ok Recupero mi armadura Porque me va a hacer falta Para el siguiente jefe Puta No quiero eso Uy Da igual Da igual No Da igual Da igual Igual puedo pasar Muy bien Esta vez llegué Recargadísimo Con armadura dorada Y todo A seguir avanzando Espero Que si no Va a ser una poronga De video Pero bien Seguimos avanzando Esperando encontrar Mi arma preferida Que no va a salir Porque tal parece Que el juego sabe Que la quieres Y te dan Puro No Pito 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 Te me dieron Pito Te yo que venía Tan Con ánimos De seguir Y me salen Con estas Chingaderas Pero bien Ya llegué Al jefe Es lo que me importa Es lo que me importa Es lo que me importa No sé cómo Lo voy a matar Porque con esta arma Nunca había llegado Ok Parece un poco Más complejo De lo que estaba Previendo Pero en fin Voy a disparar aquí Ok No funciona Ahí le di uno No le di ni madres Aquí no le estoy No le estoy pegando Un carajo Toma Puta madre Puta madre Puta madre Vientos Vamos Es un buen progreso Creo yo A ver Voy a hacer Esta técnica nueva Ahí te voy a dar Toma Putazo Ok Nos sirve Nos sirve Toma Toma Bien 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 Dale Que poronga De mierda Lo que me faltaba No está así No sé cómo se esquiva No sé cómo se esquiva Voy Poronga Puta Listo A huevo Y hasta con vida Y todo Estoy gritando demasiado A ver si no bajan A callarme Da igual Siguiente parte Y pasé con la peor Arma de toda la historia De los videojuegos La puta flama Pero da igual Y avancé No me importa más la vida Ni nada Odio a esos pendejos Estos también Le rocé con los pelos Del pubis A ese cabrón Dale pues Creo que esta vez Estoy haciendo lo mejor ¿No es así? Tenía que ser Porque ya 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 Era una mamada Que estuviera tanto tiempo En tantas partes Y no le diera Agilidad a este video La que le hacía falta Por supuesto Mierda Puta Odio esta parte La odio con todo mi ser Creo que lo cagante Son esos Putos troles Que salen ahí Esos pendejos Hostia puta Uy Muy bien Muy bien A ti te mato aquí Y a ti A ti no sé cómo Cómo cornetas Le voy a hacer Pero Pero Igual no te pelo Yo solo sé Que quiero mi arma Es lo único que sé Es lo único que me interesa En esta vida Recuperarla No Esa no No me gusta para nada ¿Por qué? ¿Por qué es un alterado? ¿Por qué? Porque Pues Porque es una mamada Despausar el video Y pasar hasta donde estabas Pero en fin Es Ya dije Este es un reto personal Para mí pasar este juego Porque nunca lo pasé Me daba miedo Pero ya tengo 22 añotes Pelos en el culo Y ya no me da miedo Ya no me asusta nada Ni Ni el Slenderman Me asusta ¿A quién le va a tener miedo A ese Esa A ese Petardo idiota Cara de culo Pero en fin Aquí vamos Pum Toma Te rajé el culo Con mi arma A ti Rajada de culo Bien 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 Aquí no sé Cómo coño lo voy a hacer Ya me están Apañando aquí Dale una Vientos Tomate Una Tomate dos Puta madre Qué Pinga de De burro Así Genial Encerrándome yo solito Bien 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 Vamos a la última parte De esto Ya pasando esta parte Todo es felicidad Para mí Y para mis espectadores Es felicidad Uy Casi me Pincho el Culo con eso Llegué De De pedo Ok Listo Pasé esta parte Si no es que la cago No Uff La que me parió Con estas mamadas Pero Ay Grabo un Let's Play Rubén Decía Daniel Todo para qué Para que ni siquiera Lo vea Si Quien me pidió Que comenzara Con esto De let's plays No me ve Qué bonito ¿No? Hijo de Su rechingada Madre culera Pero está bien Ya me pedirás Que vea tus blogs Daniel Nixblogs ¿Me estás escuchando? Me estás oído Inútil Hostia puta Va a ser una poronga Pasar esta mierda Con esta arma Pero en fin Dale pues Vamos que se puede No todo está Perdido Porque yo Juego Chingonoro Creo que tengo que eliminar A esos putos Que están ahí Pero no sé cómo Porque las plataformas Se quitan Si no Si no Te paras en ellas Y sigues avanzando Culo Culo de mierda Vamos 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 Puta Me encerré ahí Qué pendejo Fue mi culpa Dale pues Otra vez Si no voy a despausar Ahí Qué mierda Puta Me estaba Ahí muriendo Mal pedo Ya no sé ni qué digo Me afectan estos juegos Mentalmente Me Me tienen desecho Y yo que lo sigo jugando Verdad Pero pues Aparentemente A ustedes les gusta Ver gente enojarse Gritarle a la pantalla Encobronarse Encobronarse Puta Otra vez en la misma parte Me voy a morir Poronga puta Ahí está Bien 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 Solo una parte más El jefe me la pela El jefe Me la pela Oye No estaba llegando A la plataforma Uff Muérete Eso Eso Ay 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 A huevo Ya llegué al jefe A huevo Llegué al jefe Eso es todo Me la vas a pelar 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 Porque Tú siempre me la pelaste Y nunca me mataste Disculpen ese lag No es culpa mía Ya se los dije anteriormente No es culpa de costal Tus picositas me la pelan Eso Vamos 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 Con esta arma No me va tan bien Como con la otra Pero da igual Igual me la vas a pelar A veces me caga el lag Se laggea tanto Que me dan ganas De partirme los testículos En dos Aquí se convierten En esas pendejadas No hay que temer No te hace nada Ahora sí Vámonos De este lado Se me dificulta más Pero está bien Nada que yo no pueda controlar Bien, bien, bien Se va a morir Se va a morir Se va a morir A huevo A huevo Puta de mierda Uff Bien Voy bien A huevo Me emociono yo solito Dale Estoy pasando con un arma Pedorrísima Y voy muy bien Voy muy bien Voy muy bien Voy muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien 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 Estos son una cagada De matar Vientos Bien Bien costal Vamos Vamos, vamos No seas pendejo Puta y me caí todo Da igual ya mate a los enemigos Que estaban aquí Castrándome el palo El palo Un pato No sé qué chingado Alegremente Cuac, cuac Y no sé qué chingados Cuac, cuac Y costalito que cantaba Ah no Y costalito empezó a cantar Cuando quería jugar Pobre costalito Se desafinó Uy No me mató De pura De puro milagro No le di No le di un coño Puta dale Ahí está Dos No Es que me da miedo A la flor que está ahí arriba Porque igual dispara Igual me puede cagar Listo Muerta Uy Mierdas Uf Uno más Uno más Eso es todo Vamos Tendidos Como bandidos No seas puto No ¿Dónde voy a caer? Picos No Picos No De la que me salvé Bien 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 Vamos Uy Bien Bien Me estoy emocionando Nunca lo había hecho tan bien Estoy tan inspirado Que esta parte también La voy a pasar fácilmente Miren nomás Veanme Veanme ganar Cosa rara en mi Que estas cosas las pase a la primera Pero lo estoy haciendo Lo estoy haciendo Lo estoy haciendo cabrón Solo es esta parte y ya Solo esta y ya No me van a cagar No me van a... A huevo Agüevísimo De puta No Voy a despausar cuando esté ahí Creo que esa es la solución Ahorita regreso Regresé Esta vez Ahora sí Esta es la buena Al parecer la vida No quiso verme feliz Tal vez vio que Iba demasiado bien Y dijo Ni madre Rubén Ni madre es costal Esta vez te la tienes que pelar En lo último Para que lo vuelvas a hacer todo Pero ya que conozco La mia... La miagia La miagia Ya que conozco la miagia La magia de pausar Y despausar los videos Esto... Esto va a ser pura felicidad Se los aseguro Se los prometo Meto Ahora sí Me haces lo que Me haces lo que el viento A jugar es Puto Ándale Ahí estás Muerto Pendejo Esta parte Me rompe las bolas Y ahora sí Yo digo que después de... De esta parte Y este jefe Este video se va a quedar Hasta aquí Para mí es muy difícil Dejar de jugar Porque me encanta Este puto juego Pero pues Pero pues hay que Hacerse la interesante ¿No? Así como cual mujer Cual mujer bonita Se hace la interesante Para que... Para que le sigas hablando Para que te sigas interesando En ella Lo mismo pasa Con mis videos De... De YouTube Creo Si no pues... Pues váyanse A chingar bien a su madre Porque los hago Con todo el corazón Y ustedes no aprecian eso Malditos infelices ¿Qué cosas dices, costal? Toma, lobo Toma, morite Puto Ah, no es un lobo Es la cosa esa que... Que si alguien tiene idea De lo que es Por favor, dígame Porque yo no la tengo Bien Saltito Según yo Ahí venía una avalancha Pero pues vino puro culo Ok, aquí sí viene avalancha Es la avalancha No, te quiero ver las nalgas Puto Me caga tu manera de subir Pero bien Ahora sí Llegamos al jefe Jefe jefazo de nivel Esta vez más emputado Porque es la segunda vuelta Y aguanta más Vergasos Pero nada Que yo no pueda manejar Porque traigo Super arma Teledirigida Uf Estuve a punto de cagarme En los calzones ahí Bien Ah, quisiera seguir jugando Pero... Pero esta edición Esta edición Esta edición Se queda aquí Hasta con una vida extra Muy bien Al parecer esto Está yendo de acuerdo A lo planeado Que era no pasarme De 20 minutos Voy a pausar el video Y muchas gracias por verme Espero que este video Les haya gustado más Porque avancé más En menos tiempo Como les he dicho Pónganle pulgar arriba A mi video Compártanlo No sé Guarden los favoritos Lo que ustedes quieran Y sobre todo Suscríbanse a mi canal Esto ha sido todo por hoy Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Gracias por ver La quinta edición De jugando con costal Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!